¡Hola a todos y bienvenidos a Tulo Super Scrap! Hoy os traigo el primer vídeo de una serie que la voy a llamar Halloween Super Scrap. Como ya sabéis, al final de mes es Halloween, así que os voy a dejar una serie de vídeos, todos a cámara rápida, para hacer cositas para Halloween, como tarjetas o algo así. Recordad que también podéis decirme o dejarme cualquier propuesta en los comentarios para que así intente hacer un tutorial haciendo lo que queráis. Así que bueno, espero que os guste este vídeo y esta serie y nos vemos muy pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!